Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, estamos junto a Vanessa Odi, que es la Secretaria de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la provincia. También está con nosotros Horacio Cautaz, que es el Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Y junto a funcionarios del equipo de Vanessa, vinieron a encontrarse con representantes de distintas localidades de nuestra región, 11 localidades en total, que ya suscribieron convenios con el área para llevar adelante lo que se denominan los servicios de protección local para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este encuentro lo que se pretende, bueno, Vanessa puede hablar con más certeza de esto, ¿no? Pero en primer término, el valor de justamente encontrarnos entre referentes de gobiernos locales que se dedican a proteger los derechos de niños y niñas e intercambiar experiencias y fundamentalmente con los funcionarios responsables del área que se acercan a nuestras localidades y que tratan en cierta forma de bajar alguna capacitación, pero también tener esta posibilidad de intercambiar opiniones, de dejarnos claros cuáles son los conceptos y las políticas públicas del gobierno de la provincia en relación a esto, ¿no? Vos bien lo decías, primero agradecerle al Intendente por habernos recibido. Vos bien lo decías, son los dos extremos de la vida en tal caso quienes presentan por sus condiciones mayores grados de vulneración. Particularmente nosotros hoy desde la Secretaría de Políticas Sociales estamos implementando no solo una línea de trabajo, sino lo que marca la ley de niñez, que es la conformación de estos servicios locales vinculados a la protección y a la promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también a partir de la gestión del gobernador Miguel Lipschitz se incorporó en estos servicios locales una línea de trabajo muy fuerte sobre políticas de género, porque también sabemos que la problemática de las mujeres víctimas, particularmente de violencia de género, está creciendo y muchas veces se hace muy presente en localidades pequeñas, pero no se hace visible y necesita de la intervención de muchos actores de los gobiernos locales, del gobierno provincial, y también, como decía, a partir de una decisión del gobernador Miguel Lipschitz, se creó la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, que están incorporados en estos servicios locales, porque con otras problemáticas, también sabemos que el colectivo de la diversidad sexual tiene problemáticas muy particulares y que también, por distintas razones, de prejuicios, de la falta de acceso a trabajo, a educación, no se hacen visibles y no tienen abordajes. Nosotros entendemos que hay que trabajar, como te decía, más allá de lo que la ley marca, con los servicios locales, con los profesionales, con las capacitaciones, porque ciertamente, y acá lo podrá corroborar el Intendente, estas problemáticas surgen en los territorios. Y entonces, desde el gobierno provincial, debemos apoyar líneas de intervención, capacitación con los equipos, articulación, en nuestro caso, como Ministerio de Desarrollo Social, pero en la problemática de los niños, de las mujeres, necesariamente se tiene que articular con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, también con el Ministerio de Cultura. Básicamente, y digo para sintetizar, nuestra tarea en relación a los servicios locales es, en primer lugar, en términos de niñez, intervenir en aquellas situaciones de absoluta vulneración de los derechos, es decir, casos más graves de violación, de golpes, de abusos, en los cuales los niños y las niñas deben ser separados de sus centros de vida. Y también de la promoción de los derechos. En esta articulación, que son los servicios locales que detectan estas situaciones, se lleva adelante la coordinación con los segundos niveles de intervención para poder dar respuesta a estas situaciones y trabajar sobre dos líneas. sobre la vulneración de los derechos de los niños, cómo, de manera coordinada, responsable, nos hacemos cargo de esas situaciones, los diferentes actores, pero también cómo trabajamos en los territorios. Diversas acciones, diversas políticas, para que esas cosas no ocurran. Sí, para nosotros, 10 meses es un corto tiempo, pero también la obligación, como una renovación, en este caso, en términos políticos, de una gestión del Frente Progresista, 10 meses son un tiempo en el que hay que multiplicar y doblegar los esfuerzos. Vos lo decías muy bien, detrás de un número está la vida de una persona. Nosotros relevamos, estamos afinando también, que hicimos recientemente un convenio con UNICEF para contar con un programa general que pueda llevar adelante, registre toda la trayectoria vital de los niños. Porque cuando llegan estas situaciones de gravedad, sabemos que a lo mejor estos niños, cuando llegan al abuso, pasaron ya por diferentes efectores, por la escuela, por el centro de salud, donde se podría, si teníamos una intervención concreta, quizás haber evitado. Pero concretamente, respecto de tu pregunta, nosotros tenemos como objetivo desinstitucionalizar a los chicos que obligatoriamente tuvimos que retirar de sus centros de vida y viven en los centros residenciales o llamados hogares. A partir de diferentes estrategias y diferentes líneas que marca también la ley. ¿Darlos en custodias a algunas familias que quizás llevan mucho tiempo por el tema de adopción, de la guarda? Precisamente, nosotros estamos trabajando en varias líneas. Primero, una convocatoria a las familias solidarias, que es un programa que familias desde la solidaridad alojan temporariamente a estos niños en situación hasta que los procesos, no quiero aburrir con eso, los procesos legales van transcurriendo. También lo decía, la adopción, y en eso también estamos trabajando con el RUAGA, que es el registro de las familias adoptantes, para agilizar los procesos, para hacer entrevistas. Lo cierto es que ha cambiado la composición de estos niños. En general, hay una pretensión, un imaginario, en tal caso social, que se pretende niños pequeños y de determinadas características. Hoy son mucho más los grupos de hermanos que están en estas situaciones y no son todas las familias las que están dispuestas a adoptar grupos de hermanos. Lo cierto es que cuando llega a una edad, entre los 12 y los 18 años, que son el año que deben egresar, los años que deben egresar de estos lugares, son como decimos, y lo digo con todo respeto, los inadoptables. Entonces, lo que también estamos trabajando, y está una línea muy fuerte de nuestra gestión y por precisas instrucciones de nuestro gobernador, es procesos o lo que se llama llaves para la autonomía. Ir preparando a esos chicos entre los 15 y los 18 años a condiciones más dignas de egreso. Que tengan oportunidades respecto de una profesión, de un estudio, de estar más capacitados y que sea el Estado el que los vaya acompañando en esos procesos. Porque muchos de ellos, quizás por determinadas circunstancias de la vida, tuvieron que salir de sus familias y pasaron por situaciones muy duras. Entonces, si el gobierno los acompaña a que sus egresos sean con herramientas y condiciones, muy probablemente creemos que esas personas no van a repetir las historias que tuvieron en su vida. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.